Edmundo Jacobo está al frente de la Secretaría Ejecutiva, esta que administra todos los recursos del INE desde el 2008, aun cuando la Constitución dice que sólo puede durar en su cargo seis años con derecho a una, a una, y lo repito, a una reelección. En una operación aritmética básica, Edmundo debió de haber dejado este cargo en el año 2020. Diputada, seis años por dos, doce. El INE tiene nueve años. ¿Cómo es que ya se excedió en nueve años de esos doce? Otra vez problemas con las matemáticas.